Es una presentación de Elemas, somos parte de ti. Centro Médico Integral RGC. Grill Go Churrasquería, los mejores cortes en carnes. Amor a pelos, moda para mascotas. Tiempo al Tempo, con José María. Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a Tiempo al Tempo, a través de nuestro canal de YouTube, La Red Venezuela, a través de Falconía Televisión, Canal 6 de Inter. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video, porque eso por supuesto que nos ayuda a crecer en la plataforma YouTube, ya lo saben. Así que contamos con ustedes. Hoy tenemos un invitado especial, un gran artista, cantante, que ha estado en diferentes agrupaciones del Estado Falcón y que además también tiene una carrera que está iniciando como solista y incursionando ya como cantautor en una reciente producción que también vamos a compartir esta velada con él, cantando en vivo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Omar Scott. ¡Bienvenido al Tiempo al Tempo, hermano! ¡Hola, José! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien, hermano? ¡Cuéntame! Muchísimas gracias, Vale, por tu invitación. No, Vale, el placer es mío, hermano. Bienvenido, de verdad, a esta plataforma, a este programa que se llama Tiempo al Tempo y que estamos compartiendo con la gente que se está conectando a través de la Red Venezuela en YouTube y también a través de mi cuenta en Facebook. Omar, vamos a entrarle de una vez al tema. Tus inicios en la música. Sabemos que comenzaste desde Chamito, ¿verdad? Desde muy joven, a interpretar canciones en fiestas familiares. Pero, además de eso, ya como adolescente, le entraste al rock and roll, al rock alternativo de los años 90. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como todos chamo, en esa época que puede decirse que uno tiene como esa cierta rebeldía, en casa yo siempre llevé la contraria en lo que tiene que ver con la música porque no era bien visto el ser músico. Y, bueno, estaba con unos amigos, tocábamos, nos reuníamos en la casa de uno de ellos y hacíamos música de rockcito alternativo y que sí, o Incubus, Crip, que de ahí, bueno, proviene mi nombre artístico, Omar Scott, porque el vocalista de Crip se llama Scott Stapp, y me colocan ese nombre. Y de allí yo salto, o sea, doy un salto, y en la secundaria, o sea, lo que es bachillerato, casi todo yo me lo pasaba de escuela en escuela, cantando, pero del rock hacia el pop con los Bastery Boy. Y de ahí me decían Bastery Boy, y entonces el Bastery Boy para acá, el Bastery Boy para allá, y yo iba de escuela en escuela, me veían en el Mariano cantando, en el Industrial, iba después para la Comercio, y siempre estaba montado en un banco cantando a la gente, cantando a la gente las canciones de los Bastery Boy en ese momento. Oye, qué interesante, ¿no? Sí. Los que te conocemos, no sabíamos que habías tenido ese inicio musical, primeramente con el rock, ¿no? Porque te hemos visto cantando otros géneros. Ya lo que es el pop de los Bastery Boy, pues sí, se identifica un poco más con lo que has hecho. Pero esos inicios que nos comentas, que fueron tocando canciones como de las agrupaciones como Creed, de aquella época de MTV, que todavía era un canal de video. Cuéntanos un poquito de esos gustos preferidos, además que sabemos que, además que estudiabas, también tenías la música y trabajabas, incluso en actividades como la construcción. Cuéntanos eso, ¿eh? Un chamito de sedal. Sí, sí, yo comencé a trabajar a los 11 años en la construcción. Bueno, fue como la manera de, vamos a explicarlo así rapidito. Yo era, o sea, cuando comencé el primer año, era súper gordito, pero súper, súper gordito, con el pelo así afro descuidado. Y cuando yo comienzo el bachillerato, el primer año, me hacían mucho bullying. Bullying, pero bullying fuerte. No era como que el gordito, tal, no sé qué, piparrota y vaina, no, era bullying fuerte de golpes, de escupir, de, o sea, y yo dejé de ir a la escuela. Y el remedio de, o sea, nunca dije eso en la casa, yo nunca dije, mira, yo no voy para la casa porque ahí ya me traen, porque si iba mi papá era peor, o sea, me iba a ir, me iba a terminar de ir peor. Yo lo que hacía era que me fugaba y pierdo el primer año. Y el remedio de mi papá para yo, o sea, para decir, mira, para encaminar fue, ponte a trabajar. Me vamos a poner a trabajar en la construcción. Y bueno, yo quedé trabajando en la construcción, cortando, venía por aquí como los niñitos esos que están con los machetes y las escardillas, me iba ofreciendo, mira, te corto el monte y eso, y andaba así por todo eso, bueno, hasta que ya cumplí los 15 años que en realidad trabajaba, ya era mi trabajo, la construcción era mi trabajo. Trabajaba con drywall, trabajaba con esas cosas, pintando, pintando casas, trabajaba con un señor también que era, que es un empresario de acá, y yo trabajaba todos los sábados en su casa, bañaba el perro. Esa era mi vida, aparte de lo que yo quería hacer, que era la música. Yo me veía cantando, pero en realidad la vida me iba llevando como a eso de estar haciendo dinero todo el tiempo, tenías que hacer dinero, tenías que mantener a tu familia, tenías que hacerte responsable de esto. De hecho, yo no veía mi sueldo, mi sueldo siempre lo tenía de mi papá porque él decía que era mi responsabilidad ayudarlo a mantener la casa también porque yo era el hermano mayor. Y entonces, bueno, yo fui así, dedicándome a eso, pero paralelo también con la música, mi estudio, porque él no me quería quedar como el burro de la casa. Y bueno, yo, entre todas esas, yo en el trabajo estudio y también le dedicaba mi pedacito a la música, que ahí es donde se vienen las bandas con, o sea, tener mi bandita con los muchachos, con Javier, con Leover, con David Pinto, con Alan, con José Ángel, que todavía sigue siendo mi guitarrista, y éramos todos ahí, inventando sonidos, sonidos en la guitarra, en el bajo, yo cantando también, imitaba mucho a la voz de lo que es el vocalista de Pearl Young, el vocalista de Creed, me gustaba mucho las bandas como Inclus, porque fíjate que tiene que ver mucho, ese tipo de rock que a mí me gusta, no es el rock pesado, es un rock más pop, entonces no estaba tan lejos de lo que yo podía hacer y de lo que yo estoy haciendo ahorita en cuanto a la música, porque tiene, tiene mucho que ver con eso, son canciones donde yo veía al cantante que yo le podía, que yo podía aprender del cantante, entonces en esas cosas, o sea, en mi casa yo no escuchaba eso, porque también estaba prohibido de escuchar a Juan Gabriel, he escuchado a Luis Silva, he escuchado, me gustan mucho los boleros de Felipe Pirela, porque mi papá es fan de Felipe Pirela, y cantábamos mucho Felipe Pirela en la casa, y boleros de esa época, y bueno, cuando tocaba una limpieza en la casa de los tres hermanos mayores, eso era conciertos desde 2.5, cuando ya éramos un pueblo más grandecitos y eso, porque nos veías todo el tiempo en ese, en ese, en ese rollo cantando en la casa, siempre que estábamos haciendo algo, siempre se hacía un concierto en la casa, con nosotros tres de, de concertistas en ese momento, éramos un grupo, tomábamos un trigo. Claro, 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 fíjate, y te acuerdas ahorita de algún tema, de esos inicios rockeros, de ese rock alternativo, de Creed, que pudieras cantar con nosotros, para la audiencia que nos está viendo en vivo, ¿te parece? Sí, claro, sí, podemos hacer algo. Ah, bueno, tiene la guitarra ahí, excelente. ¿Cuál tema? A ella le tienes que hacer un programa, a ella tienes que hacerle un programa aparte, esta guitarra tiene mucha historia. Tiene más cuentos que Jaimito, ah. Sí, tiene más cuentos que Jaimito, así es. Bueno, vamos a ver qué me sale por aquí. Ah, bueno. Una de Creed, ¿te parece? Si se escucha bien allí, ¿verdad? Si se escucha bien. Si se escucha el pelo, claro que sí. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Se parece a la voz. Claro, se parece y la pones igualito, ¿viste? Mira, ahí, esto sí, yo te estoy acompañando aquí en el piano y pensé que ibas a entrar de una vez a la estrofa, pero te fuiste al coro dos veces. Lo que pasa es que entiendo que estamos resumiendo, ¿no? Pero yo pensé que ibas a hacerla un poquito más completa. Así que disculpa el pelón de mi parte Que peleé la trilla Bueno, no escuché Por si acaso, no escuché Claro, esas son las cosas que pasan en vivo Sí, exacto Es que por eso era que te iba a decir Que bueno, yo voy cortando porque sé que es en vivo Y que tú tienes ya un tiempo definido En lo que es el programa Bueno, y ahora Luego de ese inicio rockero ¿Cómo entras al vallenato? Eso fue un giro De 160 grados Te fuiste directo Para el lado oscuro Sí, sí Yo me negaba Fue muy cómico eso porque Yo Bueno, salgo de bachillerato Y con mi último sueldo Yo trabajé en la construcción de macro Y con ese sueldo Yo agarro y compro esta guitarra Que es con la que estamos tocando Con la que estoy tocando ahorita Esa fue la primera guitarra que yo compré con mi dinero Y yo agarro una parte Toda mi liquidación se la doy a mi mamá Pero yo agarro otra parte Para comenzar a estudiar música Comenzar a estudiar canto Yo dije, no, bueno, aquí ya nadie me para Aquí nadie me puede decir nada Yo tengo 18 años Y yo me voy a ir a estudiar música Y yo agarro y digo Bueno, ¿dónde puedo estudiar música? Aquí en Bundo Fijo Y es en Music Clip En ese momento estaba la academia Music Clip Y veo que abren un sistema de educación pro de canto Y yo digo, no, yo voy a estudiar canto Porque eso es lo que yo quiero hacer en una vida Eso es lo que yo voy a hacer Entonces yo con eso Bueno, pago mi mes Y cuando voy a la primera clase En ese momento Que no será la Toni Romero Que ahora es mi pianista Y Toni me dice Conciente, yo no te puedo dar clase Porque ya, o sea Yo tengo como que un cierto nivel Para comenzar a dar las clases Y eso O sea, te escucho cantar Y tú tienes un nivel más avanzado Y no te puedo dar clase O sea, pero tú puedes venir Y puedes aprender de la teoría Del sol feo Que cuando yo empezaba La teoría del sol feo Dije, no, esto no es música para mí Pero esa primera clase Mientras estamos haciendo como las pruebas Y como desahogándonos Y me encanta Y todo eso Que tiene que ver con Con las clases de canto O sea, la respiración Y todo eso Pero tú cantas tus canciones De vez en cuando Se asoma un profesor Él abre la puertita Se devuelve Y después viene otro profesor Y abre la puerta Y se devuelve Cuando yo salgo de esa clase Ellos me abordan Y me dicen No Tuve casualidad Estás en algún En alguna agrupación Yo le digo No, no Yo no soy Ninguna agrupación Yo los veo A los dos Pero largo Rockero Dijendo Estos tipos Son rockeros Y aquí Yo la voy a poner Bien Porque a mí Lo que me gusta Es el rock Para tocar Heavy metal Heavy metal Si, si lo dije No, mano Ya ves No, yo hago rock Truxito Así Pero Pero De este estilo Es el que me gusta A mí Pero si ustedes Tienen una Habana Nos podemos A ver Vamos a ver Cómo Nos adecuamos A lo que ustedes hacen Y Ah, bueno Resulta que Esos dos panas Eran Son grandes músicos Para mí Son grandes músicos Eran Eliu Jiménez Y Joan Rincón Eran El guitarrista Y el baterista De una banda Que se llamaba Patimba Que fue la primera banda Con la que yo Comienzo a tocar En esa banda Estaba Javier Vargas Que era el fundador Irving González Estaba Rame Era el vocalista De esa Rame Rame Que lo oí La semana pasada La semana pasada En el programa Aquí lo tuvimos Sí señor Un máster Para mí Es mi hermano Es un maestro O sea Las primeras tarimas Yo estaba súper Tieso Cuando me dicen No, tiene que cantar Guaco Guaco Tienes que haber escuchado Eso en la vida ¿Qué es eso? Decía yo ¿Qué es esa broma? Yo no Y resulta que después Me pasan la lista De vallenato Y yo digo No Esto no Definitivamente Eso yo no lo voy a cantar Ay mi vida Eso es un sacrilegio Tú puedo cantar Si mi pareja Hablaras Si quieres Pero lo demás No Eso en vallenato Yo no canto eso No, no No me gusta esa música Pues resulta que En uno de los shows Que hacen Comienza Porque En esa época Se tocaba Toda la noche Salías a las 7 de la mañana De la discoteca Tú comenzabas a las 11 Y salías a las 7 de la mañana Entonces Eran 3 shows Y de uno de los shows Era de solamente vallenato Ahí yo dejaba Y yo me iba Por eso O sea Me escondía por ahí De uno Aquí que no me vean Con esta gente Porque Que sale Pues resulta que Yo veo Como se pone el público Cuando Rame Comienza a cantar vallenato Y pedí vallenato Para el próximo show Y de ahí Ya El resto de historia Yo grabé Varios temas Con patimba Estuve 5 años Con patimba Y bueno Pasaron Muchísimas cosas Pero súper buenas Con ellos Crecí mucho A nivel de tarima A nivel musical De hecho Tenía casi Todo el repertorio Y ya lo último Del grupo Tenía casi Todo el repertorio Y Bueno Me divertí muchísimo Eran Pasaban Pasaban Muchísimas cosas Porque yo no estaba Construido Yo nunca había pisado Una discoteca Con ellos Fui la primera vez A una discoteca Con ellos Me lancé El primer trago De ron Con la primera cerveza Son mis hermanos La verdad Que son mis hermanos mayores Para mí Son mis hermanos mayores Son unos Son tremendos Tremendos tipos Tremendos músicos También Que hicieron En ese momento Con el que pude compartir En ese momento La música aquí En Punto Fijo Es una banda Para mí Fue una banda Una banda Super super grande Y una banda importante Además que Con extraordinarios músicos Como tú lo estás diciendo Amigos todos Nuestros Y Que Yo tuve El privilegio De que Patimba Grabaran Un tema De mi autoría Que Que por lo general Las agrupaciones Sobre todo aquí En Paraguanada En Falcón Lo que hacen Es versiones Es cover ¿No? Claro Correcto Siempre hay Siempre hay Grupos y artistas Atrevidos Que saben Que lo que perdura Y lo que te va a hacer Trascender en el tiempo Son tus temas propios Son tus obras Tus creaciones Pero no es el común Son digamos que contados Con los dedos de las manos Los que han invertido En grabar En En hacer su videoclip Y Patimba Fue una de esas agrupaciones Y entre otras canciones Grabaron un tema Que yo compuse Que se llama Pasaporte A las estrellas Ese tema Tu no lo grabaste Lo grabó Robinson Pero yo te vi a ti Lo grabó Robinson Pimentel Pero yo te vi a ti Cantando En En un video En Youtube Creo que era En un Concurso De De belleza O un Un reinado Allá en Pueblo Nuevo En el municipio de Falcón No era un reinado Aquí Eso fue en el Ateneo En el Ateneo de Punto Fijo Ah, fue aquí Robinson Ah Fue aquí en Punto Fijo Dime Fue aquí Fue aquí en el Ateneo En el Ateneo de Punto Fijo Era un Miss Team Creo que era Ajá Un Miss Team Bueno, estaba Patimba Patimba invitado Recuerdo que Yo venía llegando de coro Algo así No sé Yo estudiaba en coro En ese momento Estuvia en coro Y Y me dice No, tienes que Viste, está rápido Que vas con un show Que nadie puede ir Y entonces Yo quedo como que ¿Qué? No, bueno Me fui y canté solo En ese En ese evento Pero Era porque Robinson No estuvo mucho tiempo Con nosotros en Patimba Y bueno Quedaron esos temas Y obviamente Lo 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 cantaba El que El que Le quedara Mejor el tema O la voz Era el que Se escogía Para Para cantar ese tema Y ya después De ahí Lo Lo cantaba Lo cantaba yo Y te queda espectacular O te queda espectacular Por eso quiero aprovechar Bueno Que estamos hoy aquí Compartiendo tú y yo Con todo lo que Nos estás viendo Y llevamos a leer Sus comentarios Que están en Facebook Y en Youtube Aprovechando Entonces que estamos Ambos Para que Recuerdes a Patimba Y ese tema Que compuse Para ellos Pasaporte a las estrellas ¿Te parece? Claro que sí Bueno Vamos a intentarlo Adelante Pasaporte a las estrellas De José María En la voz De Omar Scott En Tiempo Al Tempo Ya Si te regalo Una canción Enamorada Un café por la mañana Y un pedazo Si Si te regalo El corazón Semidón Pa' que suena Con el tuyo En una nube De algodón Y te arrojaré En mi flor Por tu ventana Al amanecer La primera vez Yo te regalo Un pasaporte A las estrellas Un barco En un nado Teñe Un caballito De mi amor Yo te regalo Mi jardín Lleno de flores Mi cuaderno Mi cuaderno De canciones Que otra cosa Puedo dar Ay, ay Sin ti Se me van a promesas Dime el cielo Ay, ay Sin ti Que no me hable Me van a No me quedo En tu pecho Como dice la canción Y olvidar Es imposible Y para mí Serás terrible Yo te regalo Un pasaporte A las estrellas Yo marco Yo marco en una botella En un caballito De mar Yo te regalo Mi jardín Lleno de flores Mi cuaderno De canciones Es que otra cosa Puedo dar La vida Gracias Y tremenda interpretación Hermano Orgulloso Orgulloso De que De que tú Le hayas tenido La oportunidad De cantar Y De esta manera No solamente hoy Sino en aquella época Con Patimba De verdad que muchas gracias Por el honor Que me han hecho Ay, las que vienen Las que vienen Tenemos que reunirnos Para hacer Para sacar proyectos Pero crear Creando cosas Así es Así es Sin duda Mira, ya tenemos comentarios Vamos a compartir Con la gente Que está escribiendo Por aquí Nos dice A ver, a ver, a ver George Lameda Nos dice Saludos Mi bro Desde Carora George Lameda Saludos a mi pana En Color Duty Ah, muy bien Muy bien Saludos Por aquí también Nelly Yaqueline Velasco De Reyes Dice Saludos Desde la Paraguay Saludos Para ti también Ya que Karen Están saliendo Están saliendo Las fans Mira, por aquí salió Yaque Y ahora salió Karen Karen Marín Dice Ese tema Ese tema Es hermoso Gracias Karen Mira, aquí Un gran músico Gran músico Que nos escribe Desde Chile Dice Ali Bustillos Saludos a mi hermano De vida Omar Scott Ali Bustillos Te amo papá Ah, bueno Y Karen dice Acerca del tema Dice Y a Omar Scott Le queda genial Claro que sí Por supuesto Sí señor Mira Carlos Bustillos También se conecta Y dice Excelente cantante Gracias Gracias hermano Gracias Y bueno Y George Te envía saludos George En la meda Nuevamente Ahí estamos Los que se están Conectando A esta hora A través de la red Venezuela En YouTube Y a través Por supuesto De mi cuenta En Facebook Y quienes nos ven También A través del canal 6 de Inter Falconía Televisión Sigan participando Sigan conectándose Que por aquí Los leemos E interactuamos Con ustedes Omar Dígame Además En la época De patimba Ya va Que hay un Hay un sonido Por allí Déjame bajarle Un poquito Aquí A la compuerta Hay un Porque hay un Aire acondicionado Por ahí Que se mete No, no, no Pero ya Pues vas a sudar Déjalo así Que ya yo le metí Aquí un gate Un efecto Para que le baje El volumen Porque hace tremendo calor Cuando no estés hablando Mejor déjalo así Déjalo así Yo no sé Que es peor Si el sonido del aire O que estés Todo sudado Pan dulce Todo sudado Y yo que Yo normalmente Brillo Brillo mucho O sea Tengo un tiempo De salud ahí Eres una estrella Brillante Mira hermano Como te decía Como te decía En esa época De patimba Tuviste la oportunidad De participar En aquel concurso Muy famoso De canto Que se llamaba American Idol Cuéntanos sobre eso Cómo te fue Por ahí Yo considero Que me fue bien Yo Bueno Fui al Latin American Idol Por cierto Estaba Robinson En Caracas Y Roy Era la primera vez Que yo salía De viaje O sea Que me iba así Tan lejos Y era la primera vez Que visitaba Caracas Entonces yo lo llamo Y le digo Mira Robinson Voy y Quiero participar En el live Y me dice Yo también voy Y vámonos Y bueno Nosotros Nosotros llegamos Yo Llegué al apartamento De donde vivía Salimos en Una bocetica Para allá Para el estadio Lo USB El primer casting Se presentaba ahí Era 3.300 personas Que estaban Ese día allí De las cuales Solo quedan 100 Solo quedaban 100 Bueno En ese primer casting Quedé entre las Entre las 100 personas De las 3.000 Y bueno Te dan unas pautas Te dan unas ciertas pautas Te dicen Bueno Te vamos a estar llamando Porque no sabemos Si vas a venir mañana O vas a venir La próxima semana A participar En lo que sigue Bueno Me llamaron Fue la semana siguiente Yo dije No me puedo quedar aquí Yo vamos a ver Como hago Yo no llevaba ni medio No tenía ni como regresarme Ni como comer Ese día Ahí En Caracas Entonces bueno Bueno Juntan dinero Y me devuelven Yo me devuelvo A punto fijo Y bueno Si me llaman Me vengo mañana mismo Pero bueno Me llamaron Para ir a la semana siguiente Tenía que estar A las 5 de la mañana En el Caracas Hilton Y yo me preparo Y me voy Me voy a las 5 Otra vez Payaso Me fui Llego en la madrugada Directo del terminal Agarro para Para el Caracas Hilton A presentarme Una experiencia Bastante bonita Ahí Se dieron 5 casting más De los cuales Bueno Ya el último casting Es donde llegas A la televisión Donde está el jurado En ese momento Estaba Ricardo Montaner Que me dio una crítica Muy bonita Y bueno Los tres jurados Que eran De los Caras de Latinoamérica En la vida En ese momento Esa era la segunda edición Fue en el 2017 Y bueno Yo cante una canción De Luis Miguel Que se llama Sueña Es una canción De Disney Bueno Ellos Ellos lo que consideraron Era que estaba Muy chamo Me veía muy chamo Que Bueno Que fuera El año siguiente Montaner dijo Que nos recuerdo Como si fuera ayer Él lo que dijo Fue Tiro un bolígrafo Tiro un bolígrafo Tiro el bolígrafo Y dice Pero como van a decirle A este chamo Que no Si es la mejor voz De todas las que Las que me han pasado Para acá Porque ya Obviamente Ya estábamos Veinte personas Nada más quedábamos De las cien que iban En ese momento Y ya eran como A las cuatro o cinco De la tarde Algo así Bueno Total que me vine Este Muy contento Solamente con eso Que dijo Montaner Me devuelvo A punto fijo Con los muchachos Y todo eso Y bueno A seguir haciendo música Aquí con Con los patines Pero si fue una bonita experiencia También aprendí mucho Cómo se maneja la televisión Cómo se maneja ese tipo De contratos también El año siguiente Me llamaron Pero yo estaba pasando Por una situación Más o menos Compleja Mi papá estaba enfermo Yo estaba trabajando Para mi universidad Y como no era algo seguro La producción me llama Y ellos me dicen Ven que vas directo A la televisión No vas a pasar por casting No tienes que hacer El primer casting No tienes que hacer nada Y yo le Pido permiso en el trabajo Me dijeron que no Y yo pensé Y se me puse Puse en una balanza Las cosas Y bueno Si yo voy Y vuelvo a fracasar Y me quedo sin trabajo Cómo queda mi familia Cómo queda mi casa Cómo queda mi hermano Cómo queda mi universidad Quién la va a pagar Y ir sin irnos Claro Porque no era seguro No te podías quedar Como decimos popularmente Sin el chivo Y sin el mecate Y sin el mecate Correcto Entonces Decidiste ir por lo seguro Es difícil Decidí quedarme así Y seguir trabajando Es difícil Porque al menos Me botaron del trabajo No me digas eso Vale No me digas eso Yo trabajaba Yo trabajaba En una zapatería En ese momento No me digas eso O sea Que no fuiste A esa segunda entrega De American Idol Que te llamaron ellos Ni siquiera fuiste tú Que ibas a ir directo A la televisión Sin pasar por Por la parte previa Porque ya te habían valorado Ya tenías un año más Ya no eras tan chamo Tenías muchas posibilidades De avanzar Y llegar más lejos Pero no te fuiste Porque Te fuiste por lo seguro Por mantener el trabajo Y qué pasó después Te botaron del trabajo También Te botaron del trabajo No, no Cosas que pasan Cosas que pasan Ahí es donde dice uno Conchale Ahí es donde provoca Meter el pito Y decir Ahí es donde hay que poner El pitico Vale Bueno pero Dios sabe Por qué hace las cosas Hermano Dios sabe por qué hace las cosas Luego entonces Te vuelves Sigues con patín Pero estás estudiando Estás trabajando Estabas creo que estudiando En coro Luego te vienes a punto fijo Cambias de carrera Estabas enredado Ya en ese momento Estaba en punto fijo Ya estabas en punto fijo Ok, ok Pero estabas muy Estudié química Estudié química dos años En el Alonso Gamero Allí en coro Y bueno Mi papá se enferma Y bueno Mi familia llama Y eso Y te vienes a punto fijo Y cambias de carrera Porque aquí no daban Química Para poder Claro Ver las cosas Claro Pero fíjate Ese tipo de carrera no Pero estabas pasando Por un momento complicado Es decir Estabas trabajando Estabas estudiando Una carrera universitaria Y aparte de eso También tenías A tu papá enfermo Es decir ¿Y en qué momento Ensayabas? ¿En qué momento Hacías música Con Patimba? Porque estabas de verdad Que en una situación Bastante Compleja Sí Con Patimba Tenías Bueno De hecho Eso es lo que pasa Porque yo Renuncio a Patimba Porque tuve que renunciar En un momento Yo O sea Salía al trabajo A las 6 de la tarde Y me preguntaba Omar ¿A qué hora Acró a la del trabajo? Y yo A las 6 Bueno Vamos a ser a las 4 Y yo como que ¿Cuál? Pero si yo Salgo a las 6 del trabajo De aquí que venga Entonces Entro a la universidad A las 6 De paso Esa era otra 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 cuestión Pero yo decía Bueno en la universidad Yo falto Pero no Era Era cuestiones así Que se me fueron dando Hasta un evento Que Un toque Que llegue tarde Salí tarde Del trabajo Sabes que nosotros Los músicos Somos por temporada Nosotros no estamos Todo el tiempo tocando Y unas temporadas Que son buenas Que tocan Desde el lunes De lunes a lunes Prácticamente Bueno en ese momento Se hacía Yo estaba Con Patimba Yo llegué a tocar Tanto que Me dejaban dormir En el piso De arriba Del trabajo Porque la chamba Me veía que llegaba Y este pana Una hora No duerme Como no sé Una hora Dos horas Y regresas Y Sigues trabajando Bueno en ese momento Yo llego tarde Un toque Y ese toque Al parecer Le sacaron pistola Y toda broma A los muchachos Porque no comenzaba El toque Lo que pasa Que yo tenía La mayoría A pesar de que Éramos tres cantantes Tenía la mayoría De los shows Me entienden Esa casi Por decir Si tocábamos Diez temas En un set Bueno yo cantaba Ocho Y los otros panas Cantaban una y una Entonces En ese momento En ese rollo Uno se arma Un tremendo Zafarracho Ese no fue el día Que estaban tocando En la casa Del Chapo Guzmán Porque Como le van a caer A tiro Porque Porque no han arrancado A tocar ¿Dónde están tocando? Yo no me acuerdo De eso No me acuerdo Y tampoco me acuerdo Del episodio Que vino después Que Incluso Hace una semana Me recordaron Y yo dije No pana Yo quedé marcado Con ese episodio Tan feo Porque Yo sentí Que me hicieron Una encerrona Que no era justa Para mí Yo Solo mis amigos Mi vaina Y que Y que Y que Yo sabía también Por lo que yo estaba pasando Pero no era que Tampoco era que Yo no voy a un ensayo Porque no me da la gana No hermano Estoy trabajando Estoy estudiando Estoy haciendo esto Estoy pasando por Por un proceso Una novia que me está montando cacho Toda esa vaina Entonces Muchas cosas Muchas presiones Muchas presiones Entonces Yo que estaba Era salado Mano Yo que estaba Era salado En ese momento En ese momento No sé por qué Y eran cosas Que tampoco Tenían que ver conmigo Este Entonces Bueno Yo Te hicieron un despojo Después me imagino Porque No creo en eso Pero bueno En ese momento Yo explote Y hace unos días Me dijeron Mano Yo tenía miedo De conocerte Porque a mi me dijeron Que eres un tipo Super violento Yo no recuerdo Yo no recuerdo Haberle pegado A nadie Pero si Si le ofreciste Si le ofreciste Uno A más de uno Exacto A más de uno Le dijeron Con todo Me doy Con todo Con todo Y váyanse Y teníamos varios Teníamos varios toques Que yo al final saqué Pero de ahí murió Patimba Ya esos toques Salieron Y Patimba Más nunca tocó Luego de Patimba Se te da una gran oportunidad Con uno de los mejores Músicos Compositores Cantantes No solo de Falcón Sino de Venezuela Hermano Estamos hablando de Manuel Petit Y su Tambor y Trova Eso es correcto Formaste parte De esa agrupación Con la cual Recorriste buena parte De Venezuela Saliste varias veces En Benevisión Grabaste varias producciones Cuéntanos sobre Esa experiencia tan maravillosa Si vale Con Con Manuel Él me llama También comentándome eso También me hizo ese comentario Por cierto Mira Me han dicho que tú eres una persona Que puede ser violenta Pero Mira Yo quisiera que Que estuviera aquí Y le digan No es paz Porque me das el casting Como es la cosa Yo no quería cerrar De la música En ese momento Y de hecho Se lo dije Yo no quiero saber Nada de tal Pero a mí me llamó Mucho la atención Que Manuel Hacía música original O sea Todo su repertorio Era música original No era que tenía covers Y hacía covers Y esas cosas Y a mí me llamaba Mucho la atención Eso Siempre me llamó Mucho la atención El hacer cosas originales No quedarme En el cover Como lo mencionaste Hace rato Sino como que Estar involucrado Con la creación De cosas Y bueno De hecho Ahorita sigo Después podemos hablar De eso Pero sigo creando cosas Pero no tanto No tanto a nivel musical Entonces él me dice No, yo no necesito Hacerte casting Porque ya te he escuchado Ya yo sé Que es lo que haces Pones tu trabajo Y todo eso Y lo que quisiera Es que bueno Te involucres En los desayos Con los muchachos Y eso fue Creo que dos años Después de haber salido De patimba Y bueno Yo comienzo Con eso ahí Y ahí estuve Casi diez años Y así como tú lo mencionas Con Tambor y Trova Gravé tres discos Era parte De las voces De Tambor y Trova Porque en ese momento Manuel deja de ser Manuel Petit Y él convierte Manuel Petit En un grupo Que se llama Tambor y Trova Que éramos varios vocalistas Y un músico También increíble Ahí está Ahí está Lee Mi hermano Lee En el bajo Está Luis Hueber En la guitarra Bueno yo voy Nombrando gente Porque bueno Son parte De lo que De este recorrido Donde yo estaba Son hispanas Todavía siguen siendo Hispanas Y bueno Estaba Carlos Carraquero También Que está ahorita En Chile En la voz Rafael Sandrea También estaba Por allí Cantando Que venía conmigo De patina Y bueno Ahí grabé tres discos Uno de ellos Fue pronominado Al Grammy Y bueno Me la pasé Super chévere En el tiempo que duró Fueron nueve años Fueron nueve Nueve añitos Se dice fácil ¿No? Se dice fácil Pero te aseguro Se dice fácil Pero Estoy seguro Que fueron nueve años De mucho aprendizaje Al lado de esos Grandes músicos Y sobre todo Manuel Que fíjate Que Manuel Manuel es admirado Por músicos de la talla Bueno de Gustavo De Gustavo Aguado De muchos músicos de renombre Y que admiran Y respetan mucho a Manuel Manuel nos representa A todos los falconianos Dentro y fuera de Venezuela Y que tú Hayas estado Nueve años a su lado Pues seguro que fue Una escuela Estamos seguros de eso Fíjate Vamos a aprovechar Ahora Que siguen escribiendo Mira Siguen escribiendo Las personas Por aquí tenemos A ver A ver A ver A ver Aquí está Vamos a buscarlo Ajá Porque Aquí Aquí lo tengo Aquí lo tengo Josué Pineda Josué Pineda Nos dice Sí señor Josué Patimbo otra vez Es señor Nos dice Excelente Un saludo Para mi hermano Omar Scott Compartimos muchas tarimas Compatimba Un abrazo También para ti Josué María Claro hermano Por supuesto Mi mano derecha En ese momento Así es Así es Mira por ahí Se conecta ahora Ya no es George Lameda Sino Danger Lameda Desde que Usó otra cuenta Otra cuenta La cuenta que tiene Para jugar Danger Estás haciendo spam Sí Mira Nene Pérez No dice Saludos Saludos Para Nene Pérez También Mira Y lo estaba Nombrando ahorita Ramet Ramírez También dice Manos Mi hermano querido Un fuerte abrazo Mira Mira ¿Sabes qué Josué? Josué está Saludando Desde Georgia Atlanta Aquí mismito Pues De Punta Cardón Para abajo Para ahí Ahí mismo Mira María Naranjo Te escribe Lo siguiente Bendiciones Desde Bogotá A toda mi hermosa Familia Naranjo Bermúdez Saludos A toda esa Bonita gente Y aprovecho Esta oportunidad Para felicitar A la selección De Atlético Falcón Por el gran triunfo Poniendo en alto Nuestro lindo Falcón Mi niño Ángel Naranjo Por su gran defensa Como el portero De la selección Ángel Naranjo Orgullo De el abuelo César Y de toda nuestra familia Y saludos a todos ustedes En esta hermosa Transmisión Bueno María Gracias Gracias María Por tu mensaje Y felicidades Por supuesto Por supuesto Al Unión Atlético Falcón Por su triunfo Por supuesto Mira Alibustillo dice Se le quitó Cuando aprendió A manejar En un día ¿Ah? Es que Échame ese cuento No entendí Se le quitó Se le quitó Cuando aprendió A manejar En un día Dice Se te quitó ¿Qué? Pero se le Se le quitó ¿Qué hermano? Bueno No sé Eso fue lo que escribió Se le quitó Cuando aprendió A manejar En un día No sé Ese cuento No está completo Somos unos locos Somos unos loquitos Es una anécdota Es una anécdota De nosotros En Tamborito Estábamos En una fiesta Y La La mujer Que es mi esposa Y la madre De mis hijas ¿Me escuchan? Te escuchamos Sí, te escuchamos Adelante Ah bueno Se cortó Se cortó un pelo Aquí estamos Aquí estamos Este Abro La que es La que es mi esposa Actualmente La madre de mis hijas Ella Cuando comenzamos a salir La primera cita Yo estaba con los muchachos Y esos estaban No Que vamos a Buscar Estaban haciendo vaca Para Para que yo brindara Y no Vamos a darle Quita Que no sé qué Y me ponían plata En los bolsillos Y era metal Resulta que Ella me va a buscar En su carro Y me Se pasa al puesto El copiloto Y me dice No maneja tú Ah no Yo no sabía manejar Ah Ok Se le quitó Cuando aprendió A manejar Yo aprendí a manejar En ese momento Y en ese momento Cuando ella me da el carro Yo no podía Decir que no Tú no podías decir Tú no podías decir Que no Claro Cómo le decís Que no a la mujer Y no dije que no Y esta es la mujer De mi vida Wow Gracias a que Aprendiste a manejar Ahí de golpe Ya Yo Yo había manejado Pero tenía O sea Años que yo No manejaba Un carro Claro Menos mal Que no era sincrónico No Menos mal No Eso era automático Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Es que Invitar a estos bichos Esto es malo Una locura Te vas a sacar Todos los cuentos Te estoy viendo doble Dice George Lameda Claro Porque tiene las dos cuentas De YouTube Mira Dixon Díaz Dixon Díaz dice Saludos a todos Dixon hermano Omar Eres uno de los mejores cantantes Que he conocido Un abrazo Te dice Dixon Que bonito Gracias Gracias Mira Libustillo dice La sal en el amor Elena Mendoza Te dice Bendiciones Omar Saludos Elena Mendoza Saludos Mira también se conectó Rafael Sandrea Que lo nombraste hace poco También de Patimba Rafucho mi amor Y de Tambor y Trova Te dice Saludos papi Te dice Saludos papi Un abrazo Saludos mi rey Saludos Bueno Éxito Siempre se te extraña Dice Y Dixon te pide Que cantes un tema De los que hacías con Patimba Ya lo cantó Dixon Llegaste tarde Ya lo cantó Pero si vas a cantar Otro tema Pero ahora Antes de cantar Ese tema Que es un tema De autoautoría Que lo estás promocionando Vamos ya a hablar De eso De tu etapa Como solista Sales de Tambor y Trova Ok Y Luego Inicias a Una carrera Como solista Ya sin agrupación Pero haciendo temas Algunos covers Te hemos visto Como invitado Incluso De algunos podcasts Como Entre Panas De hecho Nosotros hicimos Una transmisión en vivo Durante la pandemia También Que se llamaba Entre Panas Así es En el 2020 Creo que fue Final de 2020 Se llamaba Algo así como Que Entre Panas En Navidad O Navidad Entre Panas ¿Te acuerdas? Entonces Sí, sí, sí Claro, sí Inicias esa etapa Que te ha hecho Pues explorar también La etapa O la faceta De autor De cantautor Cuéntanos sobre eso Yo después Después de Tambor y Trova Salgo A tomarlo con calma Que después Hace mucho tiempo Vuelvo otra vez Con Javier Vargas Que era Uno de los fundadores De Patismo Y ahí yo comienzo Como que explorar Esas cosas De que bueno Yo no quiero Seguir haciendo Yo no quiero Seguir haciendo esto Yo no quiero Seguir Yo no quiero Seguir Como Vulgarmente Se dice Yo quiero seguir Matando tigre Quiero Quiero Hacer mi música Ahí fue donde Comenzó Como que La sed De querer hacer algo Original Yo ya tenía Mis letras Incluso estando En Tambor y Trova Varias muchachas Me habían hecho Un club de fans A nivel nacional Muchachas de Margarita Muchachas de Caracas De Aragua Porque yo siempre He escrito temas Yo siempre he escrito Canciones Y se colaron Varios audios Que yo tenía En mi celular Que lo tenía Mis hermanos En ese momento Estaba Daniel Daniel ahorita Daniel es mi hermano menor Y en ese momento Estaba en un concurso En Super Sábado Que era Donde elegían La banda Trego Bueno Él pasa esos audios A las chamas Que se van conectando Y ahí hacen Ese Ese club de fans Y yo digo Bueno Es que yo puedo hacer Si esta música Le gusta a las personas O le gustó a dos O tres personas Puede ser que Si yo lo expongo Más Le gusten más personas Porque ese es el miedo Que a veces tenemos Los creadores Sabes Que pensamos Que nuestra música No va a surgir Nadie la va a escuchar Porque es mi gusto Pero puede ser Que tu gusto Lo compartas Con muchísimas otras personas Y bueno Eso fue lo que Yo comencé a hacer Después de De este tiempo Yo sigo Haciendo Como dices tú Sigo estando invitado Con algunos Con algunas bandas Con Bahía Band Estuve un tiempo Después ya Definitivo Y no voy a seguir saliendo Como nadie Voy a ser Omar Scott Y voy a hacer lo mismo quizás Pero ya Ahora saliendo Con Con mi nombre artístico En vez de estar En otra banda Porque lo que pasa De estar Tengo 20 años cantando Pero nadie sabe Quien es Omar Scott Nadie sabe Que es lo que hago Nadie sabe Que es lo que canto Puede ser que los músicos Como los muchachos Que están allí conectados Todos los amigos Con los que he compartido Sepan Pero si tú le preguntas Para alguien en la calle Le preguntas ¿Quién es Omar Scott? No saben nada Quizás pueden saber ¿Quién es Tamboritroa? Quizás puedan saber ¿Quién es Patimba? Porque lo escucharon en ese momento Quizás pudieran saber Que era Tomarlo con calma Cuando estuve allí Pero mi nombre Está escondido En esos 20 años Que he estado cantando Así es Y también si le preguntas Pueden saber ¿Quién es Barranco Mix? Cuéntanos rapidito Antes que se nos acabe El tiempo El programa Que estuviste con Barranco Mix También cantando Vampiro, vampiro Vampiro, vampiro Toco, sí Estuve en noviembre Y diciembre Estuve con Barranco Mix De hecho me presenté El Super Sábado Sensacional En diciembre Mi segundo especial De Navidad El primero fue Con Tamboritroa Este fue mi segundo especial De Navidad Fue con Barranco Mix Con Barranco Mix Fue un periodo corto Estaba haciendo como una suplencia Por los muchachos Pero obviamente Yo no No me sentía bien Barranco Mix Es una banda reconocida Pero es una banda de covers También Una banda reconocida De covers De cover vallenato Que ellos lo transforman En técnico vallenato Y yo no me sentía bien Todavía con eso Y ya había sacado mi tema Y yo decía Bueno, ¿qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me desanimé Me estaba desanimando bastante Y sé que no puse El 100% En realidad No me interesaba Seguir en eso Fue como que Pasar La pasé bien Me disfruté Mis viajes Ahí pude recorrer ciudades Que nunca había recorrido En esos mes y medio Que estuve con los muchachos Eso fui Fui para varios sitios Que no te imaginas Ciudades Y toqué Y toqué bastante grande Y bueno También la platica Estuvo buena No puedo decir que no No me voy a quejar Jamás de eso Y bueno Disfruté bastante Ese noviembre y diciembre Ahí en Caracas Yo regresé ahorita En febrero de Caracas Pero necesitabas Pero necesitabas Hacer lo tuyo Lo propio Y lo estás haciendo Y yo siento que Ya aquí en adelante Yo no voy a poder Hacer O sea Estar en Me han invitado De hecho Ya los muchachos en Caracas Me invitaron Por una banda De core Y yo tuve que decir Que no Y a todos los que Me han llamado Yo prefiero estar aquí En mi casa Tratando de ver Cómo termino de crear Lo que quiero crear Para dejar como que Esa huella En historia De aunque sea Que mira Que lo escuchan mil personas Mil personas Escucharon mi tema Y mi tema está ahí Mis hijas pueden decir Mira mi papá Tiene temas en Spotify Y mi papá Si quieres dedicar un tema El tema de mi papá Está en Instagram Y lo puedes dedicar ahí Te lo dedico Toda la vida Se llama así Que es el primer tema Que he sacado Pero ya se vienen otros Porque tengo bastantes temas Que sacar Y que exponer Solo que Ahora El lenguaje de la gente Está súper rápido Y tienes que Tienes que escribir De una manera distinta Como yo podía escribir Cuando tenía 18 19, 20 años ¿Y de qué trata El tema Toda la vida El tema Que acabas de grabar? Toda la vida Se trata Precisamente Acerca De la inmediatez El tema original Era TikTok Porque Yo hago la comparación De que De que quiero Amar A la persona O sea De eso se trata De una persona Que le dedica El amor a otra Pero le dice Que no quiere Que sea con un TikTok En ese momento El TikTok duraba 15 segundos Ahora dura un poquito más Pero En eso se entiende El El detalle Pues no No quiero que sea tan rápido Yo no quiero que sea fugaz Quiero que esto dure toda la vida Cuando yo saco el tema No puedo tener el nombre TikTok Porque me chocaba legalmente Y no tuve que cambiarlo toda la vida Se quedó toda la vida Y es un tema que Están en Que pueden escuchar En la plataforma Buscándome como Omar Scott Perfecto Pero vamos a cantarlo en vivo ahora Porque ya se nos acabó el programa Y no podemos dejar De escucharte cantar Este tema De tu autoría Que está En las plataformas digitales Y se llama Toda la vida En la voz De Omar Scott Aquí En Tiempo Al Tempo Vamos a cantar Como Como la La rompeza ¿Sabes cuánto enjale Ese video que hiciste Que ya ves Mira que aquella sonrisa Mira con la mía Cuanto que esa canción Me ha puesto hasta de Un descuento tan rocía Cuanto que es mi energía No sé Quiero que el rostro Dure más que 30 Seguros Quiero que el tiempo Pierda Y supongas Que el tiempo Toco Que no te daré Para Y solo quiero que tú sepas Que esto no es un tirito Quiero que esto dure toda la vida Y si no haces La película Que sean Un, dos, tres Las hadas Que te alegren En tu día Ven, bailame Si, desig Suena un final Que no te vas a aceptar Que nuestro espíritu ya mañana saldrá Oye Bravo Muchas gracias hermano Vaya Ese tema está sabroso Ese tema está divino Oye Sabes que yo te escribí para grabar ese tema en tu estudio Oye No lo sabía ¿Por dónde me escribiste? Era, era ese tema Era ese tema En aquel momento me dijiste Mar, no tengo el estudio armado Ah, sí, 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 claro Estuve buscando Ya recuerdo Ya recuerdo Sí, porque es que tú sabes que este estudio Estuve buscando varias personas Y doy Tú sabes que este estudio Bueno, creo que yo te lo dije Pero para compartirlo con la gente Este estudio Cuando yo tenía el programa yesterday Yo lo tenía Era acondicionado Para Con Con chroma key Pues con una pantalla verde Para hacer Video Lo había, digamos que Adaptado para Para video Y no Y no lo tenía para grabar música en vivo Pues para meter la batería Y eso Tenía todo armado Para hacer video Ahorita Yo creo que sí puedo hacer las dos cosas Así que vamos a ponerlo a la orden Para quien quiera grabar también música ¿Viste? Vamos a hacernos la publicidad que es gratis Claro Claro que sí Claro que sí Hermano, pero qué buen tema El tema lo grabé con Con W on the beat Este chamo Es un Quedó súper Quedó buenísimo Espectacular Excelente Sí Quedó O sea Quedó muy Pero muy Profesional Un sonido muy actual Si quieren Así es Conocerla Yo la escuché hoy también En YouTube También la tienes Con un video Bastante chévere También Los invito a que busquen Omar Scott Toda la vida De verdad que es un producto De exportación Omar Antes de despedirnos Vamos a leer Los últimos Los mensajes más recientes Vamos a leerlos Nos escribe Iris Esteila Bracho Saludos al amigo Dulcito Dice ella Al amigo Dulcito Upa Cachete ¿Quién será el amigo Dulcito? ¿Eres tú? ¿Eres tú? El amigo Dulcito Te van a matar Esta noche En la casa Omar Dios Saludos Iris Saludos Rafael Rafael Andrea Dice Gracias José María Por mostrar Poco a poco Cada talento De tanto De talento De importación Y exportación En punto fijo Le da valor A todos Los que pasamos Más de 20 años En ese medio Un abrazo También para ti Rafael Un abrazo Gigante Mira George Helen Lameda Muchas bendiciones Omar Éxito Canta Toda la vida Te dice Ramet Ramire Ramet Ramire Dice Naufragar en la ciudad Solo contigo Y se ríe Ramet Omar Te estamos perdiendo Mosca ahí Omar Te estamos perdiendo Bueno Seguimos por aquí Mientras vuelve Omar Leyendo los comentarios Ramet dice Esto no es un TikTok George Lameda Dice brutal Karen Marín Envía besitos Corazoncitos Ya volvió por aquí Omar Elena Mendoza Este tema Me la dedicó Mi esposa George En mi cumpleaños Ah Viste Esto lo dice Elena Mendoza Eso Mi esposo Quiso decir Aquí corrige Mi esposo George Se lo dedicó En su cumpleaños Viste Que bonito Que bonito Gabriela Ramírez Desde Colombia Gabriela Ramírez Te desea éxito Si te quiere mucho Gabi Javier Y Ali Bustillo Dice Que placer verte Omar Scott Guanipa García Bolívar Y Palacio Cuantas anécdotas Mira que nadie sabe Nadie sabe Ese apellido De verdad Mira Te echó la Te echó la Te reveló la identidad Como si fueras Batman Y dices que eres Bruno Díaz O Clark Kent Superman Realmente Es secreto A mí me pasó Con la familia De mi esposa Todo el mundo Decía Mira Este chavo Se llama Mar Scott Aquí Mi sobrina Natalia Scott Juliette Scott Y Karen Se les queda viendo Y dice No No tiene ese apellido Cuando le dicen El apellido No Mira por cierto Aquí está Karen Dice Ella es mi amiga Del curso de repostería O sea que ahí no hay peligro Por eso Lo de dulcito Lo de dulcito Es porque ella hace El curso de repostería Con Karen Entonces ahí no hay Ahí no hay vida hermano Te tienen Ubicado la policía al lado Mira Y Javier Vargas Te manda saludos Me tiene vigilado Te tiene totalmente ubicado Javier te dice Saludos Omar Desde muy lejos Me envió policía Y todo Si señor Te estaba probando Te estaba probando Ahí a ver Cómo respondías tú Bueno Omar hermano Se nos acabó el tiempo Una hora exactamente Del programa Quiero Rapidito 30 segundos Para que te despidas 30 segundos Dale Bueno gracias a todos Gracias a todos Los que se conectaron Gracias José María De verdad Por haber invitado Hace un Cuando me invitaste Te dije Va a ser el primero En donde yo voy a A poder exponer Lo que Lo que hago Porque Este Bueno No sé Que ha pasado En punto fijo Incluso cuando Lancé mi primer tema Solamente Un solo locutor Que yo no conocía Que Zully Zully Hoyer Presentó mi tema Y yo Esta va a ser mi primera entrevista Donde yo puedo hablar Desde mis vicios Desde lo que hice Trabajando Desde los 11 años Como siempre fue Una dualidad De saber Que es lo que quiero hacer Que es lo que quiero hacer Termino Graduándome De una carrera Que ya no ejerzo Después de 11 años De ejercerla Y ahora soy Diseñador gráfico Y tengo 4 años Trabajando Y viviendo eso Y bueno Seguimos Haciendo música Porque es mi pasión A veces La vía nos lleva Por otra Por otro sitio Nosotros volvemos A una realidad Queremos ir Y yo siento Que voy a seguir Haciendo lo posible La vida Me va a seguir Arrastrando Aunque yo no quiera Nuevamente A la música Porque Es vida Para mí Lo que más disfruto Hacer Entre Otras cosas Como el abrazo El abrazo De mis hijas O un beso De mis hijas La música Está en ese Lugar que sigue Después de ella Así es Así es Un aplauso Para ti Omar De verdad Gracias Y te aseguro Que Te aseguro Que esta Es la primera De muchas entrevistas Que vas a tener Bendiciones hermanos Muchas gracias Se nos acabó el tiempo A ustedes Amigas Y amigos Que se conectaron Esta noche A través de Falconía Televisión A través Del canal de YouTube La Red Venezuela Y a través De mi cuenta en Facebook Les agradezco mucho El preferirnos Recuerden darle ahí Suscribirse Al canal de YouTube La Red Venezuela Darle me gusta Al video Y compartirlo Para que sigamos creciendo Y podamos seguir Dando a conocer Y promocionando Nuestro talento Se les quiere mucho Y los espero nuevamente La próxima semana Por aquí Por el mismo Canal Dios me lo bendiga Hasta la próxima Esta es una presentación De Elemas Somos parte de ti Centro Médico Integral RGC Grill Go Churrasquería Los mejores cortes En carnes Amor a pelos Moda para mascotas Tiempo al Tempo Con José María Amor a los Amor a los Amor a los Gracias.